Bien, vamos a esperar a ver un ratito que vayan ingresando, voy a pasarles la voz, vayan chequeando ustedes también. El nombre del texto del sueldo es este, a ver, vamos a revisarlo. Ah, no, este, este, siempre es el nombre y textbox. Vamos a esperar un moment, please, para ver si ya van ingresando los demás. Ah, ya, este estamos corrigiendo, ¿no? Vamos a copiarlo, este, acá, ¿no? Aquí. Ahí, ya. Ahí, ya, ya, ya. Bueno, ya vamos a avanzar. Bueno, en el caso del primer ejemplo, vamos a corregir. Aquí debería utilizar aquí la variable sueldo, ¿no? Ha declarado un sueldo justamente, pero debimos declarar otra variable. Ah, OPT, pues acá está la variable que ha declarado, ¿no? En este código. Entonces debió estar aquí OP, va a ser igual para capturar esa variable. Ahí está, ¿no? Si OP es 1, pero acá le faltó colocar el SELECT CASE. Aquí SELECT CASE OP, ¿no? Según sea el caso P. Vamos a ver acá. SELECT CASE. Se borra. Que raro, ¿eh? OPT... SELECT CASE. Acá debe ser en SELECT. Ya. Y aquí, según sea el caso, OP, ¿no? OPT. ¿Está? Ahí va mejorando, ¿no? Si OP, acá se coloca... El CASE, ¿no, profesor? Claro. Acá falta el CASE. El tío está bien, Jairo, pero hay algo que ahorita vamos a corregir. Está bien, profesor. El CASE, o si el caso sea... No se coloca ya OP, simplemente se coloca 1. O 0. El sueldo es... En el caso de que sea 1, el sueldo es tanto. En el caso de que sea 2, el sueldo es tanto. En CASE. Y acá también le falta... Mostrar el resultado. Que sería... Sueldo... TextBob.text... Es igual a... Sueldo, ¿no? Bueno, ahí estaría correctamente. Ahí está, miren. En el caso de... De Yuli... Miren, esto ya está correcto. Vamos a probarlo. Voy a un ratito a esto a... A cortarlo. Y luego lo vamos a hacer... A ver cómo funciona. Acá no hay el CASE, ¿no? O CASE, CASE o CASE. No hay. Pero vamos a ver cómo funciona. A ver. Vamos a mantenimiento PAOS. Y... Vamos a... Calcular. 2.000 sale, mire. Un B. C. Ya está muy bien. Funciona. Ahora, si yo coloco otra letra por casualidad... Sale cero. Miren, por defecto ya se vuelve cero. O sea, el... El... Este... Podríamos hacer un indicador, un mensaje acá, ¿no? Y que borre y vuelva a seleccionar. O también podríamos hacer que... Si es que nos coge una... Una categoría... Que se vaya a la categoría A directamente, ¿no? Bueno. Entonces, está funcionando. El único que estoy probando acá es que si coloco una... Una categoría que no existe... No dice nada, solamente el suelo lo... Lo deja cero, ¿no? Entonces, deberíamos decirle que haga un mensaje. Ahí ya el resto sí funciona. Entonces, aquí vamos a utilizar un... Un ELSE. Un KC ELSE. Y aquí un mensaje, un MSGBOX que diga... MSGBOX. Categoría. No existe. Vamos a colocarle 64. Creo que es el código de... Informatio. Vamos a colocarle aquí... Registro de pago. Bien. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, ¿no? Bueno, lo están haciendo. No todos, pero por ahí están intentando. Algunos por ahí lo han hecho casi el 99% bien. Aquí... Entonces, podemos hacer que borre también. Colocamos el... Se llama... Este... Categoría. Con Bobo. Punto text. Decimos que lo borre. Y... ¿Qué más? Hacemos que también... Bueno, que salga cero. Lo dejamos en cero. En todo caso, que borre... Es igual. En todo caso, al sueldo... Colocamos, ¿no? Sueldo. Punto text. Igual. También decimos que lo borre... O le asignamos un valor. Como si estuviera la categoría A. Cualquiera de los dos es una alternativa. ¿Ya? Vamos a probar. Mantenimiento de empleados. Eso no es. Mantenimiento de pagos. Y nuevamente calculamos. Ya sale, ¿no? Doscientos. Si es B. Mil ochocientos. Si es C. Mil quinientos. Si escribo otra letra. Me sale. Categoría no existe. Lo limpia. Miren, de todas maneras lo deja en cero. O sea, está de más... Que lo borremos. En todo caso, hacemos esto. Miren. Vamos a... A hacer acá. Entonces, en vez de borrar la categoría, más bien le decimos es igual a... También puede ser, miren. Es igual a... Y acá le asignamos, este... Ah, ¿es cuánto? Dos mil, ¿no? Ya está. También puede ser así. A ver, vamos a probar. Mantenimiento, pagos. No sé, miren. Ya... Bueno, ahí ya funcionó. Ya lo probamos. Ahora, si colocamos cualquier letra... Sale, categoría no existe. Ahí está, ¿no? Pero no lo es... Así, a ver, vamos a ver por qué. Porque es un número, debe ser, ¿no? Porque es un número. Ah, ya. Esto. Caso contrario... Ay, 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 ay. Tiene razón acá. Colocamos sueldo. Es igual, claro. Porque acá estamos mostrando la variable. Eso es lo que lo borra, pues, ¿no? O también, ahí está, muy bien. Que seleccione el uno, ¿no? Muy bien. Bien, este código que está, escoger categoría, dice, pues, muy bien, escoger una categoría, categoría.gosselig, igual uno, ya. Vamos a hacer eso también aquí, ¿no? Pero acá también, miren, así, lo cambiamos el texto a la edad y el sueldo de una, este, este, este está por las curas, sí, está bien, el sueldo igual a dos mil, va a salir dos mil, a ver. Y ahorita vamos a hacer lo que Yuri nos está dando también, que es una... buena opción. Era lo que, a ver, vamos a ver qué pasa si colocamos una letra que no es, categoría no existe, a dos mil, ya, le asigna a, y ya sale dos mil, ¿no? A ver, vamos a repetir, si le colocamos una B, por ejemplo, bueno, B sí existe, pero B minúscula no existe, eso también podríamos corregirlo. Ahí vamos a poner otra letra. R. No existe, lo cambia a, y los dos mil, está bien, ahí no. Ahora, la otra forma, acá yo le estoy observando un, una, una línea de código que me había olvidado de hace tiempo, no lo usaba, es este de aquí. Este de aquí, lo voy a copiar, y acá lo voy a pegar. Y te explico. Igual menos uno. A ver, vamos a ver ya. Esto de aquí es como decirle a, al combo box, que seleccione un elemento, un índice ya, ¿no? Le estamos asignando un índice. Lo podríamos hacer así, mediante el índice, o lo podríamos hacer así, mediante el suelo, ¿no? Bien. Y este código aquí es para que el enfoque, enfoque al combo box, este acá, ¿no? Focus, aquí, bueno, categoría, vamos a ponerlo bien, categoría, combo box punto, enfoque, salte al, al de ahí, ¿ah? Ahora, pero, vamos a borrar de esto, a ver, vamos a borrarlo. Vamos a ver cómo le va el sueldo. Si, si se cambia a la categoría, ¿ah? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí calcula, hay a dos mil, si le colocamos una letra, dice, categoría no existe, o selecciona una categoría, aceptamos, y no selecciona nada, y después, no ha cambiado nada, miren, ¿verdad? Y cero. A ver, vamos a ponerlo a cero. Acá, cero. Ejecutamos. Vamos a mantenimiento, paus. Colocamos la R, calculamos, no existe, y ahora sí, lo cambió a la A, que es el primer índice, pero el sueldo de todas maneras lo deja en cero. Exacto, ¿no? Uno también, oh, cero también se le puede colocar, ¿verdad? Cero. Si yo le coloco el, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a suponer que la mayoría es de categoría C. Yo podría cambiarle a dos, así, a ver, vamos a ver. La programación así es, hay que ir probando cómo va saliendo, ¿no? Miren, si yo coloco cualquier categoría de cálculo, acepto, automáticamente se va a C, ¿no? Vamos a suponer que la mayoría de trabajadores ganan o son de categoría C. Entonces, si es que yo no seleccione ninguno o me equivoco por error, entonces lo direcciona directamente a C. Pero el sueldo sigue siendo cero. Entonces vamos a ayudar al programa colocándole aquí también el sueldo, ¿no? Entonces colocamos sueldo. Si le colocamos cero sería A, si le colocamos uno sería B, si le colocamos dos sería el C. Si lo dejamos en C, entonces el sueldo, la variable sueldo, va a ser igual a mil quinientos, ¿no? Así. Entonces de acá ya va a salir directamente mil quinientos si es que yo no selecciono una categoría o me equivoco escribiendo una letra. Bien, listo. Y ya les demostré de dos formas. Podemos trabajar con el punto text para cambiarlo de frente como texto. O podemos trabajar con el select index para de una vez activar ese it, ¿no? Ese it. Bien, jóvenes. Vamos a ejecutar. Y vamos a comprobarlo. Paos. Si me equivoco, calculo. Categoría no existe. Y lo cambia directamente a C. Y el sueldo también ya sale mil quinientos, ¿no? Y ya de acuerdo a eso, todo va a calcular de acuerdo a C. Ahora, si no es C y era B, ya lo cambias normal y calculas nuevamente, ¿no? Y ya tenemos el sueldo. Ahora, el error aquí, por ejemplo, el primer código que me envió Yuli, creo que lo tengo acá, ¿no? El único error que tenía era el tal revés este. Era KCELSE y ahí estaba ELSE CASE. En el caso de Jairo, que me envió también un código. Aquí está, vamos a verlo por acá, por acá. Ahí está. Miren, en este caso, el único error ahí es que este TXT SUELDO, punto TEX, debería estar fuera del ELSELE. Porque si lo dejo adentro, solamente va a mostrar cuando es un error, cuando no existe. ¿Me entiendes, no? Si es que yo escojo el A, ya el sueldo vale dos mil, pero no lo estás mostrando acá. Si escojo el B, también es mil ochocientos, pero no lo muestro acá. Por eso que este TXT SUELDO debería estar fuera del ELSELE. Ese era el error nada más ahí. Y listo, jóvenes. Ya está calculado. Bien, nos pasamos ahora al bono uno, me parece, ¿no? A ver. Sí, bono uno. Facilito, para que ustedes ya el resto también participen. A ver, bono uno. Si tiene. Si tiene. Categoría. No. Si trabaja, vamos a ver. En el área contabilidad, el diez por ciento del sueldo. Si trabaja, en el área sistemas, el ocho por ciento del sueldo. Si trabaja en el área contabilidad, perdón, administración, ya es, ¿no? Lo último. Administración, el cinco por ciento del sueldo. Bien, ahí está. Ahora sí. A participar. ¿Quién hace este código? Ya tenemos un ejemplo acá, miren, ya está igualito eso. ¿Ya? He corregido. Y les he dado ahí la explicación de lo que han podido haber fallado, ¿no? La programación es así, jóvenes. Es, es, es bien bonita cuando uno ya lo va entendiendo, porque tú puedes hacer lo que quieras hacer utilizando estos códigos. Conforme más sabes, conforme más procedimientos, funciones, propiedades vas conociendo, mejor puedes programar. No. 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 Gracias. Gracias. Bien, a ver, programar. Gracias. Gracias. Ya está, Yuli. A ver, vamos a ver. El resto, el resto. Ya, aquí nomás es lo que es. Es el Kindes. Y acá es Bonotex Box, ¿no? Punto a text. Bonotex. Bono 1, le hemos dado. Ya. Ya está. Ahí está, miren. Ha declarado, se ha declarado una variable área para almacenar el select index del combo box. Miren, esto ya estamos haciéndolo repetitivo, ya. Sino que ahora estamos trabajándolo con la base de datos para que se guarde, ¿no? La conexión, el menú, algunos adornitos más. Y ahí está. Luego se ha declarado una variable bono 1 para que almacene el bono justamente. Se utilizó el select case area, que es el que contiene el elemento de la lista, el índice, ¿no? Si es cero es porque se seleccionó contabilidad. Entonces el bono 1 va a almacenar la multiplicación del sueldo, que es el de acá. ¿No? Esta variable. De acá. Por el 10%, si es 2, es porque es sistemas, 8%. Caso contrario, escoger categoría. ¿No? O seleccione una categoría. El mensaje puede ser así, sale igual, ¿ya? Vamos a adornarle un poquito nada más. Sistema o registro de pago. Pero igual funciona, ¿ya? Igual funciona. Solamente es un adornito. Un adornito nada más. Ah, un área. Una área. Muy bien. Aquí es coma. Ya está. Este teclado que tengo acá usando es más duro. Eso es que es extra hora. Bien. Miren, ahí está. Ahí está. Y acá, bueno, acá también podemos hacer, si es que se olvidó, hacerlo de acá, ¿no? Si se olvidó una área, escoger una área, pues, ¿no? Vamos a suponer que la mayoría está en el área de administración. Entonces colocamos el área con bobo.celebIndex igual, administración es 2, ¿no? 2 es administración. Y colocamos este bono 1. Es igual al... Copiamos esto, ¿no? Así es que lo podemos hacer. Bien. Por defecto es cero. A ver, vamos a comprobarlo. Lo vamos a dejar ahí, el mensaje. Vamos a probarlo, ¿verdad? Entonces, iniciamos pavos. Y aquí, bueno, ya vamos a escoger una área, ¿no? Ya, con talidad calculamos. 10 por ciento, está bien. Vamos a suponer que se equivocó. Calculamos. Sale el mensaje, pero se vuelve cero. Miren, el texto, el texto, este... El texto del combo bobo sigue estando ahí, ¿no? No lo actualiza. Entonces, mejor sería si nosotros lo ayudamos diciéndole que se vaya al 2, que sería la administración, y que calcule el bolo nuevamente aquí, ¿no? Y lo muestre al final acá. A ver, vamos a probar así ahora. Vamos. Así ya funciona, ¿no? Calculamos. 200. Si es sistema. Ahí está. Muy bien. Administración. Muy bien. 8 por ciento, a ver. De 2.000, no, en el sistema, eh, 160, ¿no? 5 por ciento es la administración, ¿no? Está bien. Bien, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco acá? Calculamos. Dice selección un área. Y por defecto ya le da administración y ya está, ¿no? ¿Ven? Está bien. Ya, ya no saldría de error. Bien, entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos bien hasta ahí. Los que no están haciendo, observen, miren bien. Ahí está. Este es el el sueldo que hemos calculado. Y el de acá es el bono 1. Ahora, bono 2. Bono 2. Bono 2. Va a ser igual. Si si tiene categoría A y está en el área de contabilidad el 15 por ciento del sueldo. Caso contrario el 10 por ciento del sueldo. Listo, facilito. Facilito para que lo puedan hacer rápido. y con eso estamos finalizando la clase de hoy. Ahí tienen unos minutos para que ustedes puedan ya finalizar y avanzar lo que estamos haciendo hoy día. A ver, bono 2. ¿Quién me envía el código de bono 2? ¿Quién me envía el código de de bono 2? ¿Quién me envía el código de a ver quién lo hizo? ¿Quién me envía el código de de bono 2? ¿Quién me envía el código de de bono 2? ¿Quién me envía el código de de bono 2? ¿Quién me envía el código de ¿Quién me envía el código de de bono 2? ¿Quién me envía el código de ¿Quién me envía el código de bono 2? ¿Quién me envía el código de de más arriba? ¿Quién me envía el código de ¿Quién me envía el código de ah, ya ya me entendí, lo que pasa es que acá como lo corregí de Luis tú acá has puesto categoría, ¿no? ya acá sería categoría ya está, podemos usar las variables que uno vea conveniente acá es categoría ahí sí ya va a funcionar acá abajo, ¿no? ¿Listo? Dice si la categoría es igual a cero o sea, seleccionó contabilidad y el área es cero, o sea es de no, perdón, categoría es A y el área es contabilidad el bono dos es el sueldo por el quince por ciento, lo contrario diez por ciento bien ya no es necesario en realidad este estar comprobando, ¿no? ya eso se va probando también conforme se va utilizando el sistema pero ahí está correcto muy bien vamos a ejecutar mantenimiento pagos calculamos y ahí tenemos el bono dos es A y contabilidad ¿no? si sufera B no va a ser el treinta ya trescientos va a cambiar ¿no? a ver calculamos claro ya sería menos ¿no? menos si es C menos ahí está ¿no? si es sistemas ahí está está bien el código miren bien tómenle nos estamos viendo la próxima clase y tienen todavía unos minutos para que ustedes puedan avanzar y me pueden enviar sus trabajos ¿no? profesor puede enfocarle el bono uno por favor acá está el bono uno ahí está tómenle nota tómenle captura para que puedan ustedes avanzar taten de ingresar temprano a las clases ¿no? ya la próxima vez si hacemos estas reuniones ¿no?